No vale la pena estar sin ti No vale la pena estar sin ti Fue mi depo en trincesa Pero tiene un mando, déjame liar Puede soñar con la bella Bebe su encanto del bus Mi cuerpo es dura y no pa' darle Desde que vuela por el aire Cuando escucha, su música es como una canción Que en mi corazón No vale la pena estar sin ti Como un robo sin todo No me siento por ella, me perdí Y no tengo salvación No hay vida, estás sin ti Que sobre esta soledad Sobre esta soledad Y sin tus besos yo me muevo Tiempo de volar Porque recuerdo tanto algo perdido en mi Ayer, todo lo que fue Tiempo de olvidar Los dulces besos y el aroma de tu dulce miel Y tú te amé Se fue el amor, se te olvidó La historia de nuestra pasión Que un día fuera la razón de nuestra vida Y no puedo aceptar que volverás Y cuando se ve entre mis brazos Es fácil tú no has olvidado un día Cuanto te amé, cuanto te gris Tú ya fue toda mi vida Cuanto lloré, cuanto sobrí Tú ya estás sola y perdida Cuanto a ti, cuanto a ti Todo vuelve tu partida Cuanto a ti, cuanto a ti Que no me harás, no cabía a mí Llorarás, 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 no sé No sabrás, no sabrás, no sabrás por qué Sufrirás, sufrirás, sufrirás por mí No tendrás, no tendrás lo que yo Cuanto a ti, cuanto haz una A la buena distribución modura Sufrirás por mí Al forma de tener una Forción y amor La mujer